Desde que Patín Club Trelew abrió sus puertas, fijar metas fue primordial para lograr los objetivos. Era fundamental actuar con responsabilidad y perseverancia. El desafío de cada año fue proyectar y trabajar sin prisa, pero sin pausa, para lograrlos, respetando los tiempos de cada integrante que se sumaba. Comenzamos con cinco alumnos y con el mismo empuje que en la actualidad, con una matrícula anual que alcanza a los 170 alumnos. Eran muy pocos, pero las expectativas eran muchas. Casi podríamos contarles que rayaba la utopía poder lograr lo que soñábamos alcanzar. Pusimos manos a la obra. Queríamos para nuestra escuela lograr un espacio que fuera recreativo, competitivo y a la vez familiar. Queríamos un proyecto de integración para todos. Los patinadores, principales protagonistas, que necesitan el acompañamiento de sus padres, quienes deben aprender a respetar sus tiempos y entender que es una disciplina que sus hijos deben elegir y no exigir aquello que quizás no pudieron lograr oportunamente. Para ellos, entonces se abrió un espacio para adultos y fue increíble la adición inmediata de un grupo importante. La escuela comenzaba a funcionar, pero nada era fácil. Se aprendía sobre la marcha. Todo era nuevo, hasta aprender a ocupar cada cual su lugar, ya que era indispensable que los técnicos y técnicas que tenían a su cargo el grupo aceptaran la filosofía para trabajar todos juntos por el mismo objetivo. Otro tema importante fue la disciplina, marcar una conducta y reforzar valores, para que se pudiera trabajar con grupos de diferentes edades, acomodarse a los cambios sociales, entender en ese cambio a los adolescentes y combinar todo esto con los padres que a veces se entienden y otras no. Aplicar una sanción no es para dañar a nadie, sino para que entiendan que se trabaja mejor si nos basamos en el respeto. Quienes lo entendieron, hicieron posible cumplir con los objetivos y crecer, no solo en cantidad, sino también en calidad. Cuántos recuerdos, tantos momentos imposibles de detallar, buenos, malos, difíciles, alegres, tristes, importantes. Toma de decisiones en pos de un grupo que crecía y demandaba. Era necesario estar alerta para cumplir con la demanda. Cada desafío dejaba una enseñanza. Y con sus palabras, nuestra directora Mirta Ledesma reconoce que no lo hizo sola. En cada viaje colaboraron madres y padres. Siempre existió la mano angelical que aportaba lo suyo. Imposible no recordarte, Marta García. Vieja hormiga, siempre estuviste para aportar tu experiencia. Para tranquilizar, poniendo orden y arremangándote para enseñarte. Por ejemplo, a coser. Sin duda eras increíble. No querías hacerlo, porque entendías que necesitábamos aprender. Y hoy que ya no estás, Mirta nos confiesa que además de extrañarla mucho, la defraudó, porque sin ella a su lado, nunca más volvió a intentar confeccionar un traje. Y si de extrañar se trata, Mirta nos cuenta que extraña a sus padres, puntales que le aconsejaron en este proyecto a la distancia. Sin duda, partieron en 15 años muchos familiares de cada uno de quienes la acompañan. Este año, sentimos la pérdida de quien puedo decirles, fue la fan número uno. Sí, desde el comienzo, Luisa Vilatosky. Llegaba a cada show y se convertía en la cábala. Y sin duda, sus elogios se convertían en el mimo al alma, necesario para sentirse reconfortado a la hora de iniciar cada evento. Sin saberlo, el año pasado fue el último espectáculo que nos acompañó físicamente. El recuerdo de cada palabra. Estaban puestas en cada detalle y en el crecimiento del querido Patín Club. Hoy estás dentro de otro plano, acompañándonos junto a los que partieron antes. Gracias. Llevamos a esta escuela de patín artístico a participar de cada evento cuanto fue posible y fuimos invitados. Paso a paso fuimos aprendiendo y obviamente después de cada evento llegaba el momento de analizar y mejorar. Quizás porque somos los críticos más severos con nosotros mismos. Pero era necesaria la autocrítica para crecer y elevar el nivel. Con los años, fuimos aprendiendo a dirigir con mucha humildad. Debemos reconocer que así llegó la calma y la posibilidad de disfrutar de cada evento. A la vez que tomábamos como referentes a nuestros pares de otros lugares del país que llevan años en la dirigencia. Más seguros, nos animamos de la mano de nuestros técnicos a llevar a nuestro querido Patín Club Trelew en estos 15 años a 38 campeonatos zonales que se disputaron en Trelew, Gaiman, Dolabon y Puerto Madryn. 14 patagónicos con viajes a Choligla, Las Brutas, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Río Gallegos. 14 nacionales En varias oportunidades, participaciones en Carlos Paz, Leones y Río Ceballos en la provincia de Córdoba, San Carlos, Misiones, Rosario, Buenos Aires y Gaiman en nuestra querida provincia del Chubut. Al regresar, lo hacíamos felices porque la evolución del nivel se hacía notar, pero con la agenda completa de tareas para mejorar. Mientras se competía, nos involucrábamos con otros dirigentes para informarnos y seguir creciendo. Esto dio lugar cuando dirigía la Huelpa Mirta Ledesma a lograr que se confiara en las manos de esta organización el Campeonato Nacional Federal Libre, organizado por la Huelpa y fiscalizado por CEFEPA, Centro Federal de Patín Artístico, que solicitara en San Carlos Misiones y que fuera otorgado en el Nacional de Río Ceballos en Córdoba en el 2003. El campeonato se llevó a cabo en Gaiman en noviembre de 2004. Fue un evento inédito en la provincia de Chubut que no volvió a repetirse. Llegaron a la zona 17 ligas de todo el país con 400 patinadores, acompañados de dirigentes y familiares, que compitieron en las disciplinas libre, escuela, parejas y show. Además de darles la oportunidad a todos de vivir la adrenalina de un nacional en la zona y poder participar, a quienes nos visitaron les regalamos la posibilidad de llevarse grabado en sus retinas nuestro paisaje, la flora y la fauna, con avistajes de ballenas, toninas, la posibilidad de visitar la pingüinera y también conocer toda nuestra fauna autóctona. A nivel competitivo, Patín Club Trelew ha cosechado la Copa Challenger, que se disputara entre las ocho escuelas de la zona, el tercer puesto de la Copa Torneos Apertura, Patín Visión, en el 2009, y el primer puesto de la Copa Bicentenario, que se disputó entre 30 escuelas de todo el país, que trabajábamos a nivel nacional, federal, libre. Para poder crecer y llegar colaboraron seis técnicos, que tuvieron a su cargo la dirección técnica a lo largo de estos 15 años, hasta que María, Eugenia y Pablo se hicieron cargo. Todos ellos, apoyados y ayudados por las clínicas de alto rendimiento, Stage, aportaban los nuevos estilos, porque es necesario actualizarse con lo que permanentemente surge a nivel internacional, para no perder el ritmo. Es una exigencia de nuestra disciplina si queremos estar actualizados y elevar el nivel. Llegaron para trabajar junto a nosotros Sergio Boaglio, Juan Carlos Reisengel, Luis Pérez, Flavio Fisolo y Gabriela Mujica, Karina Castiñegra y Carolina Saldaño. Patín Club Trelew participó de eventos sociales, escolares y de exhibiciones artísticas. Nuestros patinadores fueron protagonistas de dos shows solidarios, una humilde manera de devolverle a Trelew un poquito de lo mucho que hemos recibido. Estos eventos aportaban experiencia y alimentábamos los valores en nuestros deportistas. Este año tomamos la decisión de federar nuestro club y a los patinadores para entrar en el sistema. Hay que reconocer, cuando hablamos de errores, que sea este quizás el más difícil de aceptar. fue justamente haber hecho algo de lo que nunca estuvimos convencidos. El tiempo no se hizo esperar y pudimos comprobar que no estábamos equivocados cuando decíamos que para crecer hay que foguearse con niveles iguales o superiores de la provincia y de todo el país y en todas las oportunidades posibles, actúando con libertad y responsabilidad. Realizamos una exhibición artística individual y fue una experiencia sensacional. Todos, absolutamente todos, pudieron mostrar a sus padres, familiares y amigos lo aprendido en el club, a su vez que completamos así la etapa individual coreográfica. Una vez reconocido el error, la decisión está tomada. En 2013, Patín Club Trelew vuelve a ser una escuela federal libre. Nuevamente buscaremos las mejores opciones para abordar la competencia y seguir creciendo. Agradecemos a la Cámara de Comercio el habernos invitado a participar por primera vez en la Expo Trelew, adaptándonos al espacio físico de la mejor manera posible para mostrarle, quizás a otro público, lo que hacemos. Y así, entre ciertos y errores, seguimos aprendiendo a dirigir y nos sentimos orgullosos de haber convertido lo que alguna vez fue una utopía en una hermosa realidad. Han pasado en estos 15 años por Patín Club Trelew 1.495 alumnos, 6 técnicos locales y 8 técnicos nacionales. Competimos en 38 campeonatos zonales, 14 patagónicos y 14 nacionales. Se recibieron 3 técnicas nacionales que se calzaron los patines en nuestra escuela, María Eugenia Sosa, Joana Sifuentes y Yasmín Carbone. Se formaron 3 jueces de patín artístico que han puntuado los campeonatos zonales, Pablo Sosa, Jorge Cabrera y Soledad Sánchez. Orgullosos de haber dirigido a Patín Club Trelew desde el 31 de marzo de 1997 hasta la ficha acompañada a Mirta por sus hijos María Eugenia y Pablo en la dirección técnica. Habiendo logrado un espacio recreativo, competitivo y familiar inculcando valores para la vida, Mirta puede hoy ya en pista ver las primeras coreografías de su nieta. Infinitamente agradecidos a Dios por los logros obtenidos que fueron posibles gracias al apoyo incondicional de alumnos, padres, técnicos, empresas y amigos. También vaya el agradecimiento a organismos públicos, municipales y provinciales que brindaron en cada gestión su apoyo como lo hicieron los medios periodísticos que con su difusión ayudaron en el crecimiento. Haciendo todos juntos posible festejar estos 15 años de Patín Club Trelew en esta noche que denominamos Noche de Vals. Patín Club Trelew 15 años de gloria. Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Tú puedes ser tú Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ir tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser todo eso Parece difícil Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ir tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser todo eso que te faz Tú puedes ir tan alto como quieras ir